En conferencia de prensa, autoridades contra el crimen y agencias de ley dieron a conocer los resultados de una operación conjunta realizada la semana pasada, cuyo resultado finalizó en casi 200 delincuentes arrestados en una búsqueda coordinada conocida como Operation Extended State. Más detalles a continuación. La fuerza de la ley de Arkansas han dado un duro golpe al crimen en el estado. Esto luego de que la fuerza de tarea contra fugitivo del servicio de alguacil de los Estados Unidos del Este de Arkansas se asoció con la Policía Estatal del Estado y otras agencias de ley locales para llevar a cabo una tarea conjunta que llevó al arresto de 186 personas la semana pasada. Tras los resultados, el fiscal del Distrito Este de Arkansas dijo que el éxito de este operativo es notable y es el primero de muchos más por venir. La oficina del alguacil de Estados Unidos dijo que la operación tomó meses de planificación. Primero preguntaron a los departamentos de policía locales quiénes eran los fugitivos más buscados en el área. Luego se prepararon para cómo arrestarían a estos individuos. Para ayudar a la operación, la Policía Estatal de Arkansas contribuyó con más de 20 miembros del equipo de respuesta a emergencias, brindó apoyo aéreo y también acogió el Centro de Comando Unificado para la operación. Hicieron 71 arrestos que incluyeron 12 cargos de delitos graves y también emitieron cerca de 630 citaciones de tránsito. Este operativo es una extensión de la operación Calle Seguras. La operación Calle Seguras comenzó en mayo y es una iniciativa de Arkansas State Trooper que inició con la intención de saturar al hilo rojo una mayor presencia policial para reducir la actividad delictiva. Sus esfuerzos continuos han sido tremendamente exitosos y han tenido un total de 2.404 contactos de infracciones de oficiales con 1.473 arrestos que incluyen 53 infracciones de DUI y 202 infracciones por exceso de velocidad. Los esfuerzos combinados de todas las agencias han dado como resultado el arresto de tres sospechosos de homicidio, cuatro personas buscadas por primera orden de arresto por agresión, ocho agresiones con agravantes, 19 violaciones con armas, cuatro sospechosos de robo, 12 delincuentes sexuales convictos buscados por no registrarse, 59 delitos graves de narcóticos, tres personas buscadas por violaciones de libertad condicional y ocho fugitivos bajo libertad condicional. La policía también pudo sacar de las calles de Arkansas nueve armas de fuego ilegales, así como algunas metanfetaminas, petamina y fentanilo. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.